Qué placer tenerte, como siempre. No, al contrario, para mí es un gusto, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. A ver, iba por supuesto a tenerte a vos y a hablar de mil temas, pero ya que te tengo y estabas escuchando seguramente, qué increíble esto, ¿no?, de que los funcionarios tengan que pedir permiso para hablar. Digo, si somos libres, somos libres en todo sentido, hasta para expresarnos, ¿no? Pero es que esto justamente es una de las marcas de este gobierno, es que pregona una libertad que después no ejerce o no permite ejercer. Si hay una libertad principal, digamos, en la vida de cada uno y en el funcionamiento de una república, es la libertad de pensar y expresar lo que uno quiere, ¿no? La verdad es que lamentablemente esta gente no cree en eso. Entonces el discurso libertario se termina derrumbando frente a esto, como otros ejemplos también, ¿no? Y bueno, ni qué hablar si lo planteamos del punto de vista institucional cada vez que el presidente descalifica a los diputados, por ejemplo, porque hemos votado de determinada manera, ¿no? Eso es no entender cómo funciona la democracia, la diversidad y el pluralismo que es propio de la democracia y que gobierna en un estado de derecho con división de poderes en la cual el Congreso forma parte de las decisiones del gobierno y la Constitución establece cuál es el procedimiento para hacer las leyes. ¿Cuánto ruido ha generado esto, no, Margarita, estas declaraciones del presidente de destruir al Estado? Uno puede entender que el Estado tiene que ser más eficiente, obviamente aplaudimos todo eso. Claro, claro. Más chiquito, obviamente, más chiquito, pero destruirlo es una locura. Sí, yo creo. A ver, primero no es una cuestión de tamaño, es cuestión justamente de lo que vos decís, un Estado más eficiente, más moderno, más transparente, que no permita los abusos que hemos visto en el pasado. Por supuesto, no es un problema de tamaño del Estado. Y después la otra cuestión es que yo creo que nosotros estamos absolutamente comprometidos, convencidos, compartiendo la necesidad del equilibrio fiscal, de llegar al déficit cero. Ahora, esto no puede ser a costa de que el ajuste lo terminen pagando los jubilados. La discusión de la semana pasada es una discusión realmente increíble, absurda, en un país que sigue manteniendo tremendos privilegios, y se lo marcamos el otro día, regímenes especiales como el de Tierra del Fuego, no es el único. Le hemos marcado muchas de las cosas a través de las que nosotros estamos asegurando el financiamiento para pagar eso. Y entendamos que no hubo un aumento a los jubilados que van a duplicar su ingreso. Lo único que hicimos fue reconocerle el 8% del 20% que habían perdido en el mes de enero, ¿no? Entonces, realmente, y además los gastos están absolutamente asegurados, porque también nosotros votamos una reforma del impuesto a las ganancias que le permite obtener de ahí los ingresos, o la reforma que impulsamos para que efectivamente se le cobre al señor del tabaco lo que hay que cobrarle, ¿no? Hay muchas fuentes de financiamiento, el gobierno lo que tiene que hacer es decidirse a que no sean los jubilados el sector más pobre y que tienen menos capacidad de lobby, menos capacidad de presionar, digamos, sobre el gobierno, que realmente no sean siempre esos los que terminen pagando. Margarita, ¿cómo te vas? Un enorme placer saludarte a Rol Vázquez de este lado. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Vos sabés que yo recién te escuchaba y me quedaba con esta cuestión de la deuda política que tiene este gobierno, ¿no? Sabemos que es un gobierno con una amplia minoría en el Congreso, sabemos que es un gobierno sin estructura política y demás, pero viste que hay una suerte de, no sé qué piensas vos, hay una suerte de, voy a poner la palabra que no sé si corresponde o no, pero de relato en lo que se refiere justamente a la acción del Congreso. Parece que los diputados y los senadores no le dieran la ley a este Congreso, a este gobierno, cuando tal vez, ahí viene la pregunta, en una de esas, la ley no tiene o no es lo suficiente buena para el país. Digo, ¿cómo estás viviendo eso? Porque desde la opinión pública que se trata de imponer, a veces pareciera ser que los malos están en el Congreso, de hecho empecé diciéndole nido a ratas, y no le hacen el favor de darle después de seis meses una ley a este gobierno. ¿Vos cómo vivís eso? Sí, a ver, primero a mí me parece que el gobierno, el Poder Ejecutivo, el presidente cometieron errores iniciales muy fuertes de los que después les fue muy difícil volver. El primer error fue no haber tenido preparado un paquete de proyectos de ley para enviar al Congreso y mandarlos el 10 de diciembre. Claro. No, nunca estuvieron esos proyectos, por lo tanto hay una demora inicial que lo que demuestra es que llegaron sin un plan de gobierno. Después terminan metiendo sobre el fin de diciembre para tratar en enero este paquetón, este mamotreto, que es la ley base inicial, el proyecto inicial que mandan, que era inabarcable, imposible de tratar, y esa pretensión de ir por todo, a mí me hizo acordar mucho al cristinismo en eso, en el vamos por todo, una ley que mezclaba la reventa de las entradas del fútbol, la toga para los jueces, la reforma de la ley de divorcio, del Código Civil, reformas en las leyes penales, el recorte a todas las áreas de la cultura, el libro, las bibliotecas populares, la música, el teatro, el cine, el recorte a todos los programas de protección ambiental, todo eso mezclado con las leyes fiscales, la emergencia económica, pretendía facultades delegadas por cuatro años. Bueno, eso era imposible. Avanzaron con eso en el Congreso y obviamente tuvieron que retirar ellos mismos en la sesión de febrero porque no iba a salir así, debieron haber metido diez leyes más pequeñas, todas separadas, que cada una se tratara en la comisión pertinente y no que hicieron semejante cosa. En enero trabajamos, te aseguro, doce horas por día para recibir en las comisiones a los funcionarios, a distintas organizaciones, sectores económicos. Ah, recuerdo que también metían retenciones en ese primer proyecto, que eran no solo retenciones a los granos, retenciones a los sectores industriales le ponían, una cosa de loco en realidad. Entonces el primer error es ese. Yo reconozco que hubo después como un reconocimiento, un desandar el camino y cambiar de estrategia porque cuando se llega a abril habían cumplido con eso que nosotros le pedíamos, que era desmalezar todo lo que estaba de más y quedarse solamente con las medidas económicas, financieras y fiscales, que es lo que se necesita para enfrentar la crisis. Entonces hubo también una estrategia distinta de vinculación con funcionarios que vinieron a dialogar, que escucharon nuestras propuestas y sobre todo sacaron del proyecto de ley bases todo eso que estaba de más. Eso es un poco, explico mi voto, que yo voté en contra la primera vez de ese mamotreto y voté a favor en la segunda oportunidad, en términos generales, porque cumplieron con lo que le pedimos. Entonces hubo un desandar del camino. Ahora creo que los esfuerzos que a veces hace Guillermo Francos en este trayecto que cuento como ministro del Interior, ahora como jefe de gabinete, que es establecer ese vínculo personal de respeto por lo que el otro piensa, se rompe cada vez que el presidente agarra un micrófono y entonces se empieza a despotricar, a insultar. A mí me preocupó mucho la semana pasada esa reunión con empresarios donde, de una manera grosera, brutal, violenta, la verdad es que la Argentina necesita estabilidad emocional en quienes gobiernan para tener estabilidad política y económica. En el gobierno te dicen que este es el estilo del presidente que de alguna manera, aunque parezca mentir y muchos no lo entienden, eso genera algo de poder ante un presidente tan débil institucionalmente. Sí, yo no creo en eso porque nada justifica, insisto, la falta de respeto, la violencia en el trato, se lo ve al presidente muy irascible, muy irritable, y creo que esto no es bueno para el país, porque a mí la verdad que no me afectan los insultos del presidente en lo personal. Sí creo que esto afecta su investidura, la relación con el mundo, no es bueno ver un presidente en estas condiciones, digamos. Me parece que no es bueno esto para el país, insisto, porque el país necesita una tranquilidad, una estabilidad, que eso es lo que hace que después vengan las inversiones, no es tener un rigi, es realmente que haya una estabilidad política y económica para que la gente pueda confiar. El otro día, a ver, se lo criticó mucho al Congreso, por eso me gusta, recién metiste la cuchara en esa historia, porque se decía que los diputados aprobaron esta modificación en el sistema jubilatorio sin explicar y sin ir al fondo sobre de dónde se saca la plata, porque el gobierno dice, yo le puedo pagar 6 millones a los jubilados, ahora la plata no existe. Vos recién lo decías claramente, o sea, el Congreso también trabajó en dónde se puede ir a buscar esos fondos. Mucho, por supuesto. Nosotros primero que ya le dimos media sanción en diputados a la reforma del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias le va a dar al Poder Ejecutivo una suma sensiblemente superior a la que se necesita para financiar este aumento. Solamente esa modificación del impuesto a las ganancias. Hicimos también el tema del tabaco que habíamos planteado, o sea, esas son herramientas que ya las tiene el gobierno. Ni bien se apruebe la ley bases, ese financiamiento ya está. Pero por si eso fuera poco, también hicimos propuestas de otras áreas en las cuales se puede ir a buscar el dinero. Uno es reformar el régimen de Tierra del Fuego, del que tanto se habla. No hay ninguna explicación razonable. Ahora, Gustavo, yo lo que quiero es decir esto, lo planteé en el recinto. El único argumento que se escucha de parte del presidente o de los funcionarios del Poder Ejecutivo es no hay plata. No hay plata, entonces no le pueden pagar a los jubilados. Insisto, no una gran jubilación. Los jubilados siguen estando muchos por debajo de la línea de pobreza. Era apenas la movilidad. ¿Cómo se va a actualizar y reconocerles ese 8%? Entonces yo digo, dicen, no hay plata, pero el mes pasado compraron 25 aviones de combate. ¿Para qué queremos en la Argentina? Han gastado, no sé si 300 millones de dólares. Aviones de combate. Entonces no podemos, ¿quién le explica a los jubilados no hay plata para usted y compramos aviones de combate? La otra es lo que se acaba de destapar la semana pasada en Capital Humano. Los funcionarios, y no son solo los de Capital Humano, están en todos los ministerios, cobran sobresueldos. Entonces no nos vengan a mentir en realidad que no hay plata para los jubilados, pero se contrataban a través de esta organización internacional el pago de sobresueldos a los funcionarios. Porque claro, como quieren que vaya gente que abandona sus tareas en el sector privado, nadie va al sector público con un sueldo bajo. Entonces lo que hacen es pagar sobresueldos. Entonces hay plata para esas cosas y no hay para las otras. Me parece que hay mucha hipocresía también en esto. Margarita, justamente te metes allí en el ámbito de Peto Velo, la superministra, de la cual el gobierno está haciendo últimamente una ardua defensa. Yo empiezo a pensar que hay cosas bastante oscuras en algún punto. Comparto, comparto. Y en esa cuestión, ¿cómo analizás? Porque digo, ante la defensa férrea y ciega no queda más que esperar. Digo, pero al mismo tiempo hay cosas que necesitan algunas explicaciones, ¿no? Sobre todo, bueno, lo que tiene que ver con lo que pasó con los alimentos. Hace un ratito Adorno dijo que Sandra Peto Velo es lo más grande que hay. Sí, a mí me parece, porque comparto totalmente esto que decís, ¿no? Hay cosas que explicar, hay cosas que están demasiado oscuras. Y además, la sobreactuación en la defensa de la ministra es lo que me ha llamado la atención, ¿no? Esto de insistir, tienen que salir todos los funcionarios a insistir, a defender. Me parece que lo mejor es dar explicaciones, pongan todas las cosas sobre la mesa. Porque encima el ministerio termina demasiado involucrado cuando ellos mismos promueven una denuncia penal sobre la actuación, nada menos que de uno de los secretarios, casi un viceministro, ¿no? Y le adjudican todo a de la torre como si el resto no supiera nada. Todo el resto estaban cobrando los sobresueldos, por eso ahora todos le están renunciando, ¿no? Entonces son cuestiones que tienen que explicar en lugar de agraviarse por la crítica o negarse a dar respuesta. Lo que tienen que hacer es explicar, poner los papeles arriba de la mesa y mostrar cuáles son las verdades que tienen, si las tienen. Margarita, como siempre, qué placer escucharte. Gracias. Y pensar en la Argentina tan difícil. Te mandamos un beso grande. Muchas gracias a ustedes, cariños. Un beso, gracias. Margarita Stolbizer, diputada nacional.